Amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a tener otro invitado especial diferentísimo. Ese nunca lo han visto en su vida, es súper diferente. Es el señor... Y hoy, saluda, di hola o algo. Y hoy estamos en el piso porque vamos a hacer el reto de quién es más probable que. Pero este reto tiene una pequeña variación. Este reto tiene una variación porque una de ustedes me dio la idea. O sea, aquí está. Aquí vamos. Ya vamos, es que no sé si lo voy a poder poner porque es más tramposo. Bueno, ahí abajo está. Quién me dio la idea de hacerlo, pero con harina. Vamos a leer, te voy a explicarlo para que empieces. Vamos a leer una tuya, una mía, del quién es más probable que. Nosotros lo tenemos anotado aquí. La letra F es la de él. Entonces, o sea, yo voy a leer la mía, tú vas a leer la tuya. Y mientras cada quien va diciendo una, quién es más probable que va a meter la cara en la harina. Empieza tú. No, o sea, yo leo la mía. No, empiezas tú porque tú eres la protagonista. Yo leo la mía y tú metes la cara en la harina. No, no, pero tiene que ser en orden porque tú eres muy tramposo. Tú eres muy tramposo, tiene que ser en orden, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, empecemos con... Ok, él va a empezar. Ajá. Ya va, dilo. Dí quién es más probable que vaya a la casa. Yo, bémete tú. Tú. No, la cabeza completa. Así. Ajá. Ok, tengo yo. Ajá. Déjame ver, no me acuerdo de qué leí. ¿Quién es más probable que se desmaye? Ajá, ven, dime. Ven. Ajá. Lea la tuya. ¿Quién es más probable que choquee? No, 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 no veo. ¿Quién es más probable que vomite? Ven, ven. Ven, métela, métela, métela. Métela, métela. Ajá. Ajá. ¿Quién es más probable que se caiga? ¿Tú? No, no, no. Epa, tú. Tú, te lo juro que tú. Yo no me caigo nunca. Ajá. Dale. Esto es yo. ¿Quién es más probable que sea millonario? No lo creo, pero necesitaba metarle la nariz en la cabeza. ¿Quién es más probable que se abone? ¡Tú! No, no, no. Yo no... Ya pasó. O sea, te pasaste. Te pasaste. Te pasaste. Tanto no lo que te pasaste. ¿Quién es más probable que monte cachor? Tú. 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 No. ¿Quién es más probable que se rompe un yate? ¿Tú? Ay, coño, Marita. Ya, ya, ya. Me llené de harina completamente. ¿Quién es más probable? Ay, Dios mío. ¿Quién es más probable que se gane la batería? ¿Por qué? No, tú. ¿Qué puede ser? No, yo no conozco esa vaina. Ya, ya. Ya no tienes más, ¿verdad? No. Gracias a Dios. Bueno, amigos, ese fue el recinto del día. Tengo harina en los dientes. O sea, literal. Ese fue nuestro, ¿Quién es más probable que? Si les gustó este video, suscribanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales para más videos como este. Comentan, denle manitos arriba. Bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Adiós. Comentan, denle manitos arriba.